Quédate en casa, quédate en danza. Hola a todos los participantes de UPA Nuevo León. Sé que son momentos difíciles, seguramente tristes, frustrantes. Sin embargo, nuestro trabajo y pasión siempre pueden encontrar la forma de seguir inspirando nuestra vida. Como el río busca el cauce, así la danza a través de la técnica nos permite mantener y desarrollar nuestro talento. La danza nos hace felices y es deber de cada uno de nosotros no rendirnos. Nos vemos muy pronto. Quédate en danza. Quédate en casa.